¿Qué pasó entre esos dos estados de cosas? Los actos de represión no se hacen visibles. Aludiendo a este significativo silencio, un observador del momento afirmaba, cito, el documento elude, sobrevuela, recorta, confunde y hace a un lado el único tema importante sobre el que el país espera un esclarecimiento definitivo, la situación de los secuestrados desaparecidos. Fin de cita. No obstante, podríamos decir que el documental representa la desaparición, pero de un modo oblicuo, volviendo a realizar a las imágenes el acto que la dictadura había ejecutado al hacer desaparecer personas, al negar información y al ocultar los cuerpos. En efecto, las imágenes no muestran la represión, sino el ocultamiento. Las repetidas tomas de humo que empañan la pantalla y las vistas aéreas de la ciudad en orden vuelven a invisibilizar esas ausencias. En este documental y en este contexto, las imágenes de los grupos violentos y de las multitudes silenciosas son, en definitiva, maneras de no mostrar esa otra multitud invisibilizada, la de los miles de desaparecidos. Los diarios de los días posteriores dan cuenta de la ola de rechazos que recibió el mensaje militar, tanto en el nivel nacional como en el internacional. Y voy a saltar toda la parte de la que hablo de las repercusiones de este documental para pasar al segundo, la segunda producción que quiero analizar. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, creada por el presidente Algoncino en diciembre del 83, con la misión de investigar las desapariciones, documentó y sistematizó la información sobre 340 centros clandestinos de detención en todo el país y contabilizó 8.960 casos de personas desaparecidas. Pero tres meses antes de presentar su informe al presidente de la nación, la CONADEP difundió sus primeras conclusiones en un programa televisivo de una hora y media que se tituló Nunca Más y se emitió por Canal 13, que en ese entonces estaba en la esfera estatal, el 4 de julio de 1984 a las 22 horas. En un clima de fuertes presiones militares, Alfonsín le encargó a su ministro del Interior, Antonio Trócoli, un prólogo que sería emitido en vivo antes del documental filmado por la CONADEP. El gobierno, preocupado por no irritar a las Fuerzas Armadas, creía que ese discurso iba a servir para atenuar lo que se iba a mostrar, ya que Trócoli repitió algunos de los argumentos característicos del discurso militar, algo parecido a lo que decía el documento final. Sin embargo, según varios observadores, esa misma presentación, en la presencia de Trócoli en el estudio de Canal 13 antes de emitir el programa, le dio a la emisión un carácter oficial que colocó a la CONADEP en un lugar legitimado para informar al público sobre lo sucedido. El programa está construido sobre la base de dos elementos que se van alternando en bloques diferentes. Por un lado, filmaciones sobre el trabajo de la comisión, imágenes de archivo y fotos que ilustran un reto en off, y por otro lado, testimonios individuales de sobrevivientes y familiares desaparecidos. Y de la hora y media del programa, del programa yo les voy a mostrar dos minutos sin ver. Los dramáticos y dolorosos sucesos que estamos relatando tuvieron una respuesta visceral, sin precedentes. Las madres de los desaparecidos comenzaron a buscar a sus hijos. Sus pañuelos blancos se convirtieron en un símbolo contra el que se estrellaron todas las represiones. Su lento caminar alrededor de la Plaza de Mayo provocó el secuestro y la desaparición de algunas de ellas. Otras tomaron entonces aquellos puestos y la soledad del comienzo fue poco a poco reemplazada por el apoyo de amplios sectores de la ciudadanía. Mi hija era una criatura alegre, llena de vida. Le resultaba corto el día para todo lo que quería ser. Cuando creció, ese islote infantil de protección donde vivía se amplió hacia otros horizontes. Nosotros no éramos ricos, pero vio que había gente que trabajaba tal vez mucho más que nosotros y sin embargo vivía de una manera mucho más miserable. Eso la conmovió mucho, la vez que viajó. Hay épocas de la historia en que se vive en paz y en construcción. Hay otras en que hay gran efervescencia. A nuestros hijos les tocó esa época de efervescencia. Ojalá ahora podamos estar en la de paz y construcción. Empezó a ir con otros chicos a las villas de emergencia. La Conadet presenta aquí, entonces, los primeros testimonios televisivos sobre la desaparición de personas. Frente a la invisibilización propugnada por las Fuerzas Armadas, las historias individuales valorizaban el nombre propio y la trayectoria de cada desaparecido. Es una clave que yo lo voy a analizar ahora, espero que me entipular. Los ocho testimonios, cinco familiares y tres sobrevivientes, se presentaron como una muestra del universo de afectados, cada uno relatando su experiencia singular, pero representando también la historia vivida por otros miles. Bueno, no voy a analizar aquí lo que narran estos testimonios, yo lo traje en otro lugar, sino que solamente lo que quisiera mencionar es que la puesta en escena se caracteriza por una austeridad que según algunos observadores se aleja de los códigos usuales de la televisión de ese momento. Yo diría que son códigos casi teatrales los que ustedes vieron allí. Los ocho testigos ubicados en un escenario en penumbra se hablaron de a uno durante largos minutos frente a una cámara fija. El fondo negro, la mirada a cámara, o sea, lo único que se insertaba era la foto de la persona desaparecida y después se pasaba a ese mismo plano, la persona hablando ante la cámara. El fondo negro, la mirada a cámara, el encuadre que recortaba solamente la cara del testigo, la sincronía entre imagen y voz, parecían creer un tipo de representación visual que no intentaba agregar información a lo que se verbalizaba. Al final de cada testimonio se mostraba nuevamente el plano general del escenario con las personas sentadas mientras se escuchaba una música, que he escuchado recién, antes de pasar al siguiente bloque con imágenes de archivo y locución en off, y es a eso a lo que me voy a referir ahora. En los cinco segmentos colocados entre los testimonios el relato en off domina la banda de sonido y en ningún momento está acompañado por música. En el texto se alternan momentos de gran dramatismo y adjetivación con otros de presentación objetiva de la información y datos duros sobre el sistema represivo con cifras, nombres de centros clandestinos y modalidades de operación. Es un texto predominantemente explicativo que intenta no solo develar lo ocurrido, sino también dotar de coherencia y sistematicidad a aquellas informaciones ocultadas por la represión clandestina y sabidas a medias o ignoradas por los espectadores. Las imágenes documentales se empiezan mostrando en paneles con fotos desaparecidos. A continuación, mientras el locutor describe la tarea de la comisión, se ven las oficinas de la Conadepo, gente que trabaja, reuniones, bueno. Y el resto son imágenes de archivo o filmaciones del presente que se pasan sin sonido ambiente. A mí me importa recalcar esto, que se les ha sacado sonido directo. Uno de los segmentos alude al contraste entre el escenario oculto del horror y la escena visible en la que se celebraba el Mundial de Fútbol y, según narra el locutor, se devastaba la economía mediante la especulación y la adoración del becerro de oro. Se refiere, por supuesto, a la plata de lunes. Las imágenes son las de un estadio mundialista repleto y las de la City Porteo. Ah, pero, ¿hay que descontar el rato que me saco? Las multitudes urbanas no se presentan así como beneficiarios de una paz recuperada, sino como la cara visible del horror, aquello que los militares daban a ver mientras ejecutaban las desapariciones. En el caso de las imágenes del Mundial, el silencio que se crea alrededor de una escena que se sospecha ruidosa subraya este desfasaje anunciado por el locutor. Entonces, las imágenes del bloque siguiente corresponden a los escenarios ocultos del horror, son los centros clandestinos, no voy a contar cómo los muestran, y después lo que ustedes acaban de ver de las Madres de Plaza de Mayo, que tampoco lo voy a analizar, no tengo tiempo, y me interesa recalcar lo siguiente, que las imágenes que no se incluyen aquí son las que conforman la mayor parte del acervo mostrado por el documento final, es decir, las de la violencia de los años 70. Esas imágenes que apuntaban a la memoria visual de los espectadores y habían sido explotadas por la dictadura para cubrir la falta de explicaciones. El programa de la CONADEP apuesta por el contrario a mostrar el horror sin exhibir la violencia. Al explicar la desaparición como un sistema de represión clandestina postula implícitamente que esas imágenes de violencia no servían para representar el crimen, sino más bien para ocultarlo. La narración impersonal del locutor organiza la información y presenta la desaparición como sistema, en tanto las historias personalizadas de los testigos le dan carnadura a las cifras oficiales, expresando el drama de la desaparición como vivencias concretas. Repercusiones del programa de los arteos La televisión argentina tuvo, muy tempranamente, un rol importante en la representación de los crímenes dictatoriales. El programa de la CONADEP es un ejemplo de ello y su contenido debe entenderse en el marco de una verdadera lucha por la memoria, en la que se buscaba legitimar un relato negado y falseado por los militares, explicar la desaparición y calificarla como crimen, tornar creíbles las palabras de quienes habían sido considerados durante la dictadura como enemigos y sobre todo mostrar lo que nadie, más allá de las víctimas directas y los perpetradores, había visto. En esa lucha por la memoria, los relatos y contrarrelatos que se alternan o conviven proponen no solo distintas versiones de la historia, sino también un acervo diverso de imágenes para representar y simbolizar lo ocurrido. En este marco quisiera subrayar solamente dos cuestiones. La primera es el uso de los relatos testimoniales y su particular puesta en escena, como un nuevo tipo de imagen que la CONADEP construyó para dotar de legitimidad la explicación sobre lo sucedido. La segunda es la estrategia de la CONADEP de no incluir imágenes de la violencia política de los años 70. Sobre el primer aspecto, la puesta en escena realizada por la CONADEP permitió hacer audibles los testimonios en un contexto en el que se combinaban el miedo, la sorpresa, el escepticismo y la sospecha acerca del rol que tenían los testimoniantes y la misma comisión. En tal sentido, la austeridad de esta puesta en escena fue postulada como un elemento fundamental en pos de generar credibilidad. Es por ello que en este programa la verosimilitud no se asentó en las imágenes de archivo y el foco de credibilidad debió desplazarse entonces a las imágenes de los testigos mismos, sus rostros ante las cámaras de televisión. Chalteo lo que sigue. Sobre el segundo punto, la estrategia de no incluir imágenes de la violencia es consecuente con la que habían seguido previamente los organismos de derechos humanos, una estrategia basada en el desplazamiento del referente. No existen fotos ni filmaciones de la desaparición, pero se usan fotos de las víctimas antes de que se convirtieran en tales e imágenes de los lugares de la represión, de los centros clandestinos, ya vacíos después de que las huellas del horror fueran borradas. La estrategia de no incluir ninguna imagen de la violencia setentista ni de la militancia de aquellos años apunta, por supuesto, a cambiar el foco con respecto a lo que los militares habían presentado en el momento final. A la CONADEP le interesa hacer ver lo que habían hecho las Fuerzas Armadas y no lo que había sucedido antes. Pero también en ese proceso el programa nunca más apunta a construir una imagen de los desaparecidos basada en su carácter de víctimas y no en el de actores políticos de la etapa previa a su desaparición. La definición de un estatuto de víctima para los desaparecidos se contraponía en la lucha por la memoria de aquel momento con el discurso de los militares y de gran parte de la sociedad civil que consideraba a los desaparecidos como culpables por su propia suerte. Y en ese marco, entonces, el discurso de la victimización parecía ser el único que les restituía algún rasgo de humanidad. Pero era una humanidad que se presentaba solo en tanto y en cuanto hubiera sido vulnerada por los crímenes dictatoriales. Es cierto que este relato entonces tuvo que pagar el precio de la despolitización y la pasividad de la figura del desaparecido. Pero tal vez en aquel contexto en que ambas narrativas parecían incompatibles, la necesidad de dotar de humanidad a la figura del desaparecido fue mayor y más urgente que la de asignarlo una identidad política. Los desaparecidos se hacían por fin visibles pero al precio de invisibilizar su acción política de los años previos al volumen. Le pediría a Lili y a Mario si se acercan a la mesa si podemos dar lugar a algunas preguntas, intercambios, comentarios. y no sé si quieren ir empezando. ¿Alguien? Ahí se está tocando, sí. Bueno, una pregunta para alguien. No, vos dijiste que había una censura sobre las imágenes en la televisión y sobre cómo se conformaban esas audiencias televisivas, ¿no? Y la verdad que me sorprende porque por lo menos en el campo del cine la censura siempre es corporativa y nunca es estatal en Estados Unidos y quería saber un poco cómo funcionaba eso. En el país en el país en el país en el país es regulada en el país y los medios no es pero el gobierno no 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 censor el contenido pero 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 y a lot of people like the Catholic Legion, Women's Groups, etc. would come into Congress and complain about inappropriate behavior. So they would set rules, basic rules, not laws, but rules. And then the producers would themselves abide by those rules, but also self-censor and self-select the kinds of audiences. So it works a little different in broadcasting and film. Neera, si no, ni Black. Lo que está regulado en Estados Unidos es la... No era funny. ¿Hay algún problema con el micrófono? No, tenés que tocar el micrófono. Hola. Lo que está regulado es la transmisión en Estados Unidos. no hay censura sobre los films lo que sí aparece es más bien una especie de autocensura así como es como se funciona en la esfera privada no es que en el gobierno solamente y en la década de 50 principalmente lo que más controlaban era la transmisión televisiva pero los films siempre operó como una especie de autocensura yo quería saber en los Estados Unidos hay una televisión más allá de las cadenas privadas ¿Qué pasa con la televisión pública y las audiencias? ¿Había para la mente esta construcción de audiencias? ¿Esto funcionaba también para la televisión pública? State-run, the government TV the official network which is called public television started in 1969 so it was a lot later than these early shows and it wasn't contents not allowed to be censored in the US so I don't want to give the wrong opinion it's just that sort of by channels of Congress will call hearings on inappropriate behavior and this happened in the 50s but you want to know if public TV was censored no, no, no censored I am referring about the audience the people the public you said the TV set the TV set yeah the public in the TV set is the public television the same model or is based in the same model the model would have been this would have been later and producers would select appropriate kinds of people that they thought should be on I went to part of my early dissertation work I went to a lot of studio audience stuff where they would you know at production companies where they would self-churry pick people and so I saw the process and they picked specific kinds of people to represent America and leave other ones out and that really happened in the earlier period so this was in a very primal when it was just when it was just the television where the producers selected the audience that seemed appropriate she had contact with it and could see how it worked and also they were doing public audiences now the television public the television in the United States didn't start until 1969 so this censure of the which she spoke of the television a decade before the development of the television public first thank you for your presentation wonderful and a curiosity in the 50s the television was live the studio audience was live and even earlier even in the 30s there was a mass audience in movie theaters sports sports events etc so did you ever think about did you ever theorize about difference of live between live television and recorded television in terms of masses that's really important to all this I agree with you that a lot of the way that in this very early period the stuff was shot live and liveness which you were talking about was really central to that feeling of intimacy and shared relation and everything would happen at the same time between the mass audience on TV and the home audience so that was really important in terms of feeling simultaneity everything's happening at the same time once it's recorded which is what you're asking what theoretically happens once the home audience knows that those people have been pre-recorded right and I think that in many ways the aesthetic conventions on television like direct address and self reflexivity and the appearance of laugh tracks on recorded TV gave the illusion that things were live even if you knew it was recorded it had that what a lot of theorists call liveness that sense that despite it actually being live or recorded the aesthetic conventions used to address the public make us feel like it's happening in here and now even though it's not but I do think it's really different with news programming and sports and things like that when we know that the outcome matters I think you're right that we really do need to theorize I think that's what you were trying to do the real difference between what happens when we know that there's a time delay things are being recorded and the mass response is not the same so that's a really important point because what we talked about before was the things that are in live and that provoc that sensación of intimidad and relationships compartidas now the question is what happens when the audience know that is been recorded it's a kind of autoreflexiva porque ya no hay inmediatez pero también para contrarrestar un poco eso Lynn explicaba que se usan risas enlatadas se usan distintos trucos para dar una imagen de inmediatez ahora esto es distinto cuando se trata de dos tipos de cosas o programas de noticias o noticieros o programas deportivos porque acá realmente importa el resultado importa lo que se está viendo entonces si hay una demora en el tiempo evidentemente no es igual o sea como saber cómo terminó un partido o cómo se está desarrollando la noticia en este tema sí que hay un cambio una de las cosas que yo había comentado hoy tenía que ver con este último punto y en conexión con algo que dijo Mario en su presentación respecto de el planteo de Humberto Eco en relación con la paleo y la no televisión donde realmente siempre me pregunté leyendo ese texto de Eco hasta dónde las hipótesis de Eco no estaban muy cercanas a la televisión italiana europea y cuánto no tenían en cuenta la historia de la televisión norteamericana digo y hoy viendo en contraste esas hipótesis con lo que Lin presentó respecto de la década del 50 digo me encantaría oír los comentarios de ambos respecto de hasta dónde esta cuestión de la paleo neotelevisión es una cuestión teórica o hasta dónde parte de una descripción histórica particular y generalizable y hasta dónde yo creo que ahí están un poco las dos cosas si vos Pérez y Mirta pones haciendo cuestiones claves me parece a mí cuando Eco escribe indudablemente la tradición italiana estaba cambiando por los conocimientos que uno tiene acá seguramente los italianos podrán dar más precisiones sobre esto pero a mí me parece más importante también las condiciones de producción de Eco Eco había comenzado a leer los textos sobre la posmodernidad y además estaba como yo digo había llegado en ese momento la discusión sobre la enunciación que el cine venía de la década del 70 a los estudios de televisión de alguna manera porque él es el que establece ese gran cambio de la aparición de una televisión que empieza a mostrar su condición de producción y hacer evidente que la institución emisora es la que produce los discursos entonces el análisis de él forma parte de un momento particular de la incorporación de la teoría de la anunciación a los estudios sobre televisión esos escritos de él son un poco distintos desde ese punto de vista si uno los compara con los que están en apuntes sobre la televisión que es el texto de la década del 60 en apocalípticos enterados eco ya había escrito además es un tratado del texto de infabula que es el texto donde él realmente propone un modelo anunciativo entonces me parece a mí que esta cuestión es una cuestión bastante importante porque hay un cambio paradigma teórico de ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como una especie de metareflexión, cómo se regula el sistema, cómo es la recepción. De todas maneras, opino que hay que encontrar un punto medio y moverse entre el contexto histórico nacional y la teoría en general. O sea, no se puede contestar de una forma tan taxativa para un lado o para el otro. Pero de todas maneras, estaba de acuerdo con el último punto. Sí, el comentario que quería hacer era que esos cambios en la década del 80 en la Argentina también pasan. No, lo digo fuerte. ¿Al menos? Al menos. ¿Qué es eso? 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 Muchísimas gracias. ¿Qué es eso?